Didier Luna enfrentará a la justicia. La Fiscalía colombiana imputará al técnico de la Selección Femenina Sub-17 de Colombia, Didier Luna, por presunto acoso sexual tras las denuncias formuladas por varias jugadoras en las últimas semanas, informó este lunes esa entidad. La Fiscalía solicitó audiencia para formular imputación a Didier Alfonso Luna, director técnico de la Selección Femenina Sub-17 de fútbol, como posible responsable del delito de acoso sexual, detalló la Fiscalía en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. La información agregó que el Centro de Servicios la fijó, la imputación, para el próximo 22 de abril, en Bogotá. Una fisioterapeuta y varias jugadoras de la Selección Absoluta de Fútbol y una de las sub-17, menor de edad, denunciaron acoso laboral y sexual dentro de la cafetera. Los denunciados son Luna y el preparador físico, Sirifredo Alonso, al igual que el ex-entrenador de la Selección de Mayores Felipe Taborda. Los hechos por lo que se acusa a Luna y Alonso ocurrieron supuestamente durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, disputado en noviembre de 2018. Una de las denunciantes, según reseñó la Alianza de Medios La Liga contra el Silencio, manifestó que el acoso comenzó con comentarios como «Estás muy linda, hermosa». Según la futbolista, al no acceder a las pretensiones de Luna fue «sobrecargada de trabajo», no se le permitía hablar en las reuniones y recibía gritos con frecuencia.